shalom a todos desde la santa ciudad de jerusalén estamos nuestro estudio especial donde estudiamos sobre la parasha semanal el mensaje semanal de la torah estamos en la parasha shemot de hecho empezamos un nuevo libro del pentateuco el pentateuco en hebreo humash humash llega de la palabra jamesh que es cinco pentateuco también latino llega del número cinco entonces hay cinco libros son cinco libros de moisés con la ayuda de todopoderoso terminamos el libro de bereshit génesis y empezamos el libro de shemot que es conocido como el libro de éxodo y ahí de hecho empezamos una nueva generación después que ya con nuestro patriarca falleció y sus hijos y en especial yosef quien era el virrey en egipto y ahora toda la familia de ya con que se transformó en un pueblo conocido como am israel el pueblo judío el pueblo de israel el pueblo de israel se encuentra en egipto los judíos son esclavos ahí escuchamos como llegaron todos los hijos de israel a egipto y ahí se quedaron y el faraón no reconoció a yosef ni se acordó de él ni se de su dios el eterno rey de israel el rey de reyes el rey del universo y empezó la esclavitud pero antes de tocar este tema vamos a hacer un pequeño puente entre la parasha interior que termina finaliza el libro de bereshit de génesis la parasha de valleji donde aprendemos sobre el fallecimiento de yosef y antes de eso la reunión de yosef con sus hermanos yosef fue vendido y los hermanos fueron a egipto para traer comida y se encontraron y yosef se reveló que él es yosef su hermano y se unieron y bueno fallecieron y ahora seguimos con el libro de shemot pero quiero traducirles transmitirles un artículo que rabino arush acaba de darme de escribir que se llama el secreto de la geula geula es la redención que significa la redención del mundo entero y de cada uno de nosotros cuando este mundo llega a su perfección cuál es el gran secreto el secreto es este puente que conecta el libro de bereshit de génesis con el libro de shemot con la parasha de shemot que empieza este libro el libro de éxodo entonces vamos a aprender juntos las palabras rabino arush nos explica rab nos cuenta que en la parasha nuestra aprendemos sobre el gran exilio de egipto el exilio de egipto puedo decir él se encontraba en un estado de exilio pero también la parasha nos cuenta sobre el comienzo del brillo de la geula cuando empezó a brillar la geula la redención del pueblo judío y de hecho del mundo entero porque el pueblo judío pero de israel tiene un mensaje que tiene que compartir con el mundo entero y cuando el pueblo de israel tiene salvación tiene su redención el mundo entero puede aprovechar y gozar de esa gran luz que le espera a través de este mensajero llamado el pueblo de israel el pueblo elegido entonces está escrito algo muy interesante en el libro del zohar y el gran el gran tzadik el gran justo rabí itzhak luria ashkenazi conocido como el harí el harí akadosh el padre de la cabalá lurianica la verdadera cabalá o cabala como la gente dice por la palabra la pronunciación es cabalá no cabalá o cabala es cabalá acento en la última a entonces vamos a decirlo correctamente cabalá entonces la cabalá por supuesto es la parte interior parte de los secretos parte más profunda de la torah una de las partes de la torah y ellos enseñan el harí akadosh y ya en el libro del zohar escrito por rabí shimon barrio hay el gran justo que en el exilio de egipto no sólo que los cuerpos del pueblo de israel se encontraba en un estado de exilio sino que también había un poder muy básico que toda persona tiene algo muy básico que cada persona tiene también se encontraba en un exilio saben lo que era la palabra el poder del habla se encontraba también en un estado de exilio que significa que puedo decir no podía expresarse correctamente no podía hablar la palabra el habla el habla se encontraba también en un estado de galut de exilio y rabi nachman de bresler explica esto un poco más profundamente escuchen un poco de los secretos de la torah se están revelando frente a nuestros ojos escuchen lo que dice rabi nachman de bresler en su gran obra licutemo harán enseñanza 239 dice así por medio o a través de machloquet de polémica discordia discordia no se puede hablar cuando existe polémica discordia una queja no se puede hablar porque porque la esencia del habla de la palabra llega de shalom de la paz un estado de paz produce palabras trae esta gran cualidad del habla pero lo que tapa la boca y no deja hablar como se debe y lo que hay que hablar es que es la polémica es la discordia y hay que entender pregunta rabino hay que entender aquí ok este este es un dato que tenemos que tener en cuenta rabi nachman explica cuándo no se puede hablar entonces pregunta rabino arush de acuerdo con esta enseñanza rabi nachman no entiendo cuál es la discordia qué polémica existió en el tiempo del exilio de egipto porque no podían hablar porque el exilio la palabra se encontraba en un exilio la persona no podía expresarse no podía hablar no podía abrir la boca no podía rezar rey del universo ayúdame nada todos se encontraron bloqueados casi no hablaba nada no 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 había comunicación porque que que polémica se encontraba ahí había un exilio servitud servitumbre la gente era extra esclavos y otra cosa más rabi nachman de brest de vencenia en la enseñanza número 7 que el exilio cualquier estado de exilio hay un exilio físico cuando la persona está en una cárcel o un esclavo y también hay un exilio emocional la persona se siente atrapada dentro de sí misma exilio emocional exilio espiritual la persona no se conecta con lo espiritual todo tipo de todo tipo de exilios y rabi nachman enseña que todo exilio es un resultado directo de que de falta de emuna de falta de fe auténtica cuando no hay fe auténtica la persona automáticamente cae en un ex en un estado de exilio entonces la pregunta otra pregunta más que vamos a contestarlo todo otra pregunta más es qué tiene que ver qué tiene que ver pregunta el tema del habla que no podían hablar y expresarse con polémica y con la falta de emuna cuando el pueblo de israel se encontraba en en egipto y si respondemos esta pregunta vamos a poder entender muchas cosas que tienen que ver con nuestras vidas porque como dije nosotros también nos encontramos en todo tipo de exilios y si entendemos la raíz de ese exilio vamos a poder sanarnos y salir de un estado de exilio a un estado de de la redención entonces rabino arosh explicase qué pasó qué polémica existió en aquel aquella aquella generación entonces la gente no reconocía el gran nivel espiritual de yosef aquí nos conectamos con la parasha anterior que concluye el libro de génesis de bereshit nos conectamos con yosef yosef logró un estado un nivel de emuna de fe auténtica con perfección como hemos estudiado juntos que los hermanos están asustados ellos hicieron todo ellos vendieron a su hermano no lo vieron años y su padre yacov sufrió tanto y es su culpa y no saben lo que hacer frente a yosef y yosef le dice no fue la obra del creador yo no los culpo a ustedes fue la obra del creador y fue para bien yosef logra un nivel de emuna de fe auténtica tan elevada que no culpa a nadie no tiene ningún pensamiento de ni venganza o de de esto y de lo otro todo todo enfocado en el rey del universo pero qué pasó los demás no podían aceptar no 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 podían entender que una persona puede llegar a un nivel de emuna tan elevado y por lo tanto no aprendieron de yosef y se quedaron en un nivel espiritual mucho más bajo y esa fue ese fue el resultado el resultado fue ese exilio por qué qué significa emuna estudiamos juntos en el taller de en el jardín de la fe qué significa tener emuna una emuna perfeccionada hay dos cosas dos bases pilares que necesitamos tener para poder decir que ya tenemos emuna fe auténtica qué son una no hay más nada fuera del rey del universo de Hashem dios todopoderoso no hay más nada fuera de él no egipcios ni el imperio egipto por ejemplo hablamos con referencia a lo que estudiamos el faraón no es nada sí es una muñeca no es nada no existe ninguna otra fuerza fuera de la fuerza de Hashem del rey del universo todo 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 lo que hay en el mundo son simplemente enviados del creador él es uno y único y todo aquí se maneja en una forma para cumplir su voluntad que siempre para bien eso es uno la segunda cosa segundo pilar el primero es que no hay más nada no hay más nada fuera de él él es uno y único y maneja todo la segunda cosa que hay que reconocer siempre que no existe el mal el concepto del mal no existe en otras palabras todo lo que el creador el misericordioso hace en este mundo es todo 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 para bien todo y reconociendo estas dos cosas sí lleva a la persona a una vida de verdadera fe de emuna que su expresión es vivir con gratitud agradeciendo una vida de alegría de felicidad la persona baila y canta y le agradece al creador y siempre sonríe y le saca sonrisas a los demás le agradece al rey del universo por cada cosa en su vida esa es la expresión de tener una una perfeccionada y quien logró eso yosef atzadik jose el justo yosef logró eso que incluso cuando se encontraba en el pozo en la cárcel de egipto que es el peor lugar posible que puedes imaginar por un instante no dejó de enfocarse en el conocimiento que es el rey del universo que maneja todo y él lo llevó al pozo y eres quien lo puede sacar ni por un instante ninguna distracción en su mente había siempre mencionaba el nombre de Hashem decía Hashem hizo eso con la ayuda del todopoderoso si así sea la voluntad de Hashem siempre mencionaba a Hashem y bailaba y se alegraba en la cárcel como estudiamos en el libro en el jardín de la fe y así no sintió sufrimiento físico estaba en un estado físico muy ni podemos imaginar en un aprieto en una situación con gente malvada perversos asesinos ladrones no había baños ahí ya entiende lo que pasa ahí todo apestaba sucio cucarachas la cucarachas por todos lados y él cantando y bailando todos deprimidos todos atacando uno al otro y él contento es decir que su estado físico era un estado de exilio pero su estado emocional espiritual era un estado de geula de salvación de redención y de hecho logró alabar al rey del universo a Hashem dios todopoderoso de la misma manera con todas las fuerzas cuando él se transformó en el virrey de Egipto de igual manera como lo hizo cuando era un esclavo y era un prisionero estaba en la cárcel alababa a Hashem en la cárcel y siendo un virrey de la misma manera y él logró ese nivel de emunah él lo logró y que vemos en la parasha anterior que los hermanos tienen miedo de él tienen miedo porque que dicen seguramente se va a vengar de nosotros por venderlo ellos no pueden captar que logró un nivel de emunah donde él no los ve a sus hermanos como como una realidad en sí misma sino como mensajeros enviados del rey del universo del creador ellos no entienden su nivel espiritual y hasta que ellos mismos le dicen a él ¿saben lo que les dicen? les dicen nosotros vamos a ser tus esclavos los hermanos le dicen porque tiene miedo tenemos que ser castigados por lo que hicimos y no entienden que el corazón de Yosef está completamente limpio limpio no venganza no enojo no todo tipo de cálculos ellos me hicieron no me hicieron nada, nada limpio, limpio, limpio entonces ¿qué de verdad deberían los hermanos hacer? decirle a Yosef ¿de verdad? ¿tú dices así que todo fue la obra de Dios Todopoderoso del creador? ¿es tu verdad? ¿eso es lo que tú crees? ¿esa es la verdad? entonces te pedimos enséñanos emuná enséñanos esta fe en el rey del universo enséñanos vivir de esta forma queremos vivir de esta forma nosotros también y entonces de verdad eso llevaba a un estado de redención pero en vez de eso recibieron de Yosef la abundancia material comida todo lo que necesitaban para vivir pero el conocimiento que logró Yosef eso no recibieron de él y eso eso es de hecho explica Rabino Arush que esto trajo todo este estado de exilio porque dice Rab que si hubieran logrado este conocimiento entonces todo pueblo judío cuando empezó el decreto del faraón todos los judíos hubieran dicho eso este decreto no llega de los egipcios ni del faraón no llega de nuestro padre amoroso que está en el cielo rey todopoderoso Dios todopoderoso y es para nuestro bien y hubiera empezado a agradecerle al creador por los decretos por la esclavitud por todos los problemas por toda la desgracia y todo hubiera sido anulado enseguida y hubieran llegado a un estado de redención tanto física como espiritual y no hubieran sentido ningún pesar ningún pesar porque Rabino de Brest le enseñaron 150 que por medio de la emunidad de la fe auténtica la persona no siente dolor físico no siente un sufrimiento físico incluso las peores cosas porque su alma está pegada con el todopoderoso entonces el cuerpo va detrás del alma quien tiene el control en tu cuerpo tu alma o carne y hueso esa es la lucha esa es la lucha llevar el cuerpo detrás del alma o que el cuerpo lleve el alma detrás de él y eso solo a todo tipo de basura y suciedad y ya entienden de lo que estoy hablando y ahora entendemos por eso la palabra la palabra el habla se encontraba en un estado de exilio porque Rabinahma nos enseña que no cualquier palabra puede llevar el título de del habla del poder del habla del ser humano porque como dice el rey David expresaré tu emuná tu fe con mi boca una palabra que tiene de verdad valor en este mundo es una palabra que habla acerca o que está conectada con la finalidad de la vida de cada uno que es conocer al creador palabras que son edificantes para ayudarle al hombre a cumplir su misión personal y apegarse al creador eso puede tener el título de palabra de palabra que tiene valor una boca labios que alaban al creador que cuentan sus maravillas que hablan de emuná esas palabras son palabras que tienen la fuerza de transformar el mundo y traer luz al mundo otras palabras pueden ser destructivas pueden arruinar el mundo con palabras se puede matar y sabemos eso entonces ¿qué pasó? ya que los hermanos no confiaron en Yosef y no trataron de aprender y hasta tenían miedo de él no tenían confianza en él había aquí un estado de polémica que es lo opuesto de paz paz es perfección armonía y cuando no están de acuerdo y uno piensa lo otro y él piensa de él esto y ella piensa de ella esto ya es polémica ya es un estado de discordia y por lo tanto ¿eso lleva a qué? ¿qué dijimos? eso lleva a que el habla la palabra esté en un estado de exilio eso lleva a que la palabra esté en un estado de exilio entonces vemos la conexión ¿qué tiene que ver él habla la palabra con polémica y con falta de emuná? está todo conectado cuando hay falta de emuná es porque hay polémica y no hay unión y por lo tanto él habla se encuentra en un estado de exilio y por lo tanto es difícil la persona siente que no puede hablar que está bloqueada ni puede si le dices tienes que agradecer por lo que tienes en la vida se enoja ¿yo puedo agradecer una situación como esta? ¿sabes lo que estoy viviendo? ¿sabes cuánto estoy sufriendo? ¿yo puedo agradecer? ¿no tienes vergüenza decirme eso? uy se enoja le dices no mira lo bueno que tienes que bueno pum te puede dar una cachetada también eso es eso es peligroso y por lo tanto cuando Moshe Rabenu Moisés y aquí nos conectamos con nuestra parasha de Shemot de Éxodo cuando Moshe Rabenu le dice al Creador Dios Todopoderoso se revela a Moisés y le dice quiero que vayas y le digas a mi pueblo que llegó el momento de su redención tienes que hablarle luego también al faraón pero habla a mi pueblo dile que vine yo a la red del universo vine a rescatarlos a salvarlos que dice Moisés pero si no van a tener no van a creer en mí no van a creer en mí ¿por qué? porque Moisés logró un nivel de Emuná también de años años de restos logró un nivel de Emuná tan elevado que de verdad podía ser quien viene y ayuda al pueblo de Israel trayéndole la enseñanza de Emuná para sacarlos de Egipto sabía de todo pero sabía que si la gente no está de acuerdo con él y no acepta lo que él les enseña entonces no hay shalom no hay paz y entonces hay una desconexión no va a poder llevarlos a su redención y por lo tanto vemos un poco más adelante un poco más adelante que cuando Moisés tuvo esa pelea con el egipcio que mató a un judío y finalmente murió ese egipcio Moisés lo mató cuando este atacó al judío y llegó ahí habían dos dos hombres Datán y Aviram que fueron y contaron al faraón que Moisés mató a uno de los guardias egipcios entonces dijo Moisés de verdad ya fue reconocido esto que significa ya fue reconocido ahora ya sé la verdad que quiere decir Moisés ahora descubrí entendí por qué el pueblo se encuentra en un exilio porque aún hay gente que usa el poder de la palabra para hacer el mal no para alabar al creador sino para hablar mal de los demás entendió que este de hecho es el obstáculo que cada persona tiene cada persona tiene que por eso no puede ver su propia redención y cuál es usar el poder de la palabra para bien es como una energía atómica puedes usarla para bien para traer luz energía electricidad o para construir una bomba que puede destruir el mundo el mensaje de este puente entre las dos parashat y por esto esta parashat se llama Shemot Shemot es nombres un nombre es algo que se puede expresar solo a través de la palabra y estudiamos aquí sobre los nombres del pueblo de Israel de cada una de las tribus aquí aprendemos que la fuerza de la palabra y como vamos a ver vamos a ver que también Moisés es el creador lo envía que le hable al pueblo de Israel que le hable al faraón no que los ataque todo con la fuerza de la palabra vemos que a través de la fuerza de la palabra puedes crear mundos y puedes destruirlos a través de la fuerza de la palabra puedes lograr la emuná completa porque la emuná depende de la boca de la persona depende de la boca de la persona de la palabra del habla cuando hablas buenas palabras te conectas con lo bueno y entonces puedes de verdad ver tu propia redención la redención privada tuya de todos sus problemas de tu propio exilio espiritual para eso hay que alejarse de toda polémica de todo tipo de quejas y de la shonara de calumnia y tratar de todo en tiempo entrenarse la persona misma en hablar cosas buenas y positivas cuando hace eso empieza a poder rezar pedirle al creador lo que necesita logra emuná logra reconocer que Hashem es el rey del universo uno y único y tal como Hashem el creador la puso en un aprieto en un problema en un reto él también es el único que la puede de verdad salvar y sacar de ahí ese es el poder de la emuná ese es el puente entre la parasha de valleji y shemot que en otra oportunidad vamos a hablar de más y más aspectos que hay ahí que podamos cada uno de nosotros poder alabar al creador agradecerle usar esta energía de la palabra del habla para cosas buenas espirituales y lograr un nivel de emuná perfeccionado como Yosefa Tzadik y poder ver un mundo perfeccionado y la reconstrucción del sagrado templo aquí en la santa ciudad de Jerusalén con nuestro recto Mashiach que venga pronto por primera vez y para siempre rápidamente y en nuestros días amén